4, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18. ¡Suscríbete! 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 No hay una gente que se ha conmigo. Cumbaf. ¿Qué está pasando? Te lo vete. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que se llama? ¿No? ¡No se le das! ¿No se le das? ¡No se le das! ¿Nos lo que me pare? ¡No se le das! ¡No se le das! ¡No se le das! Cumbaf. Cumbaf. ¿Cuánto tiempo debería haberse salido por la línea? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Mapau! 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 ¡Gloria! ¡Ayuda! ¡Será arrangements luego arico Min schwierig. ¡ 폭 árbol! Gracias.